Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, ante la grandeza de un Inspiria 330, pues comunicaros que mañana se puede decir que será un día bastante completo para Mundiacuario debido a que vamos a tener una entrada de tropicales terrorífica, una entrada de 6 o 7, 8 horas de colocación a la vez que también vamos a tener una entrada de plantas bastante importante y el martes que viene aproximadamente, pues tendremos también una importación de plantas y en sí, pues podríamos decir que tendríamos las instalaciones de tropicales casi 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 al 85-90% de peces será terroríficamente fuerte lo que viene mañana, viene de todo, viene una barbaridad de cosas de tetras es que son interminables, de barcos vienen bastantes, de loricáidos vienen también bastantes es que no sé cómo decir, si yo tuviera que estar enumerando todas las especies que después de mañana tendríamos en Estot yo calculo que podríamos tener unas 250 especies de tropicales en Estot contando las que ya tenemos que es una locura, también vendrán una barbaridad de gupis de selección también vendrán, también vendrán beta dumbo, beta halmon, beta normales, hembras de betas, micro rasboras, eriaterinas que quiero meter aquí en este acuario, quiero meter 50 eriaterinas macho es un pez que a mí me encanta y bueno aquí sabéis perfectamente que todo lo que hay son gregarios son peces que me controlan, se puede decir, la pequeña plaga de algas que pueda tener pero gracias a Dios, pues bueno, se están haciendo las cosas bien porque esto no son milagros todos los que os dedicáis a plantas sabéis perfectamente que aquí no existen milagros aquí existen hacer las cosas bien o hacer las cosas mal hechas si se hacen las cosas mal hechas, os recibiremos el premio de tener pues nuestras amadas alguitas dándonos el coñazo, hablando claro, que se hacen las cosas bien hechas, pues tenemos el control bueno, las técnicas siguen siendo las mismas, yo estoy trabajando con 11 horas de luz desde que se abre Mundiacuario hasta que se cierra pero inicio la luz con otra pantalla que he puesto hasta las 12 y media aproximadamente la una que lanzo todo el horario la fotosíntesis está a punto de empezar me refiero visible lo que es el burbujeo sobre todo en la risia y decir que en concreto, bueno, pues las plantas se están tirando bastante bien sobre todo en la Cuba, los de Pogostemon en Peris la Estarugina se ha apodado ya tres veces, la Pucepalandra es ningún problema algastero, es que podríamos catalogar ahora mismo algastero y el abonado, pues el abonado es al estilo Juanichi a mi estilo, ya os lo presentaré vuelvo a repetir otra vez y lo estoy diciendo, lo que pasa es que nadie pues igual lo está teniendo en cuenta pero para presentar este acuario oficialmente que me gustaría presentarlo cuando yo diga o yo vea que que realmente pues está a la altura de todas las personas que bueno, que vengan a verlo y sobre todo a la altura de Heim que es lo que más me importa cuando yo vea que realmente está a la altura de Heim el Inspiria 330 se presentará oficialmente con un evento no se van a meter más de no van a poder entrar más de 30 personas referente directo al evento y a la vez yo daré una explicación y pues bueno, pues responderé a todas las preguntas que me hagan referente a todo el montaje del acuario qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho, cómo lo llevo qué tipo de abono utilizo a qué parámetros nos movemos bueno, pues todo lo que se suele preguntar en unos eventos de estas características la única diferencia es que yo antes de presentar este acuario públicamente me refiero a nivel de evento pues quería que estuviera a la altura del evento por lo tanto es un acuario que se va a realizar un evento totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados va a ser después de que se demuestre que después de 4, 5, 6 años, 9 meses el acuario está funcionando correctamente porque hay algunas veces que se presentan los acuarios y a los 2 meses ya no existe el acuario y aquí es al revés yo quiero presentar el acuario cuando os demuestre que realmente este acuario funciona correctamente y que no se ha ido en algas así no habrá ninguna excusa pues para decir ah, pues mira, pues que es que después del evento pues el acuario se me ha venido abajo en algas y me he quedado sin acuario pues no es así nosotros, yo quiero demostrar que este acuario con las técnicas que llevo con las técnicas que estoy utilizando funciona correctamente y después de eso será cuando yo os lo presentaré a evento y vosotros me haréis todas las preguntas que consideréis correctas referente al por qué el acuario se mantiene de la forma que lo estáis viendo después de 4 o 5 meses creo que es una forma muy diferente de presentar un acuario después de 4 o 5 meses que nos demuestre que lo que estamos realizando en este acuario es correcto yo considero que así debería de ser como se presentan los acuarios en concurso el acuario va a un concurso cuando está acabado aunque uno pues ponga, pues puede decir un justificante de que ese acuario ha sido montado por él desde los inicios hasta que lo ha presentado a concurso pues nada de verdad este vídeo va más en deciros que a partir de mañana pues las instalaciones de Mundiacuario después de las fiestas pues en tropicales todas aquellas personas que que vengáis a visitar Mundiacuario estaréis en una situación de poder controlar también vendrán bastantes gambas de mi estilo lo que son yo no traigo ahora mismo caridinas estoy trayendo más neocaidinas también vendrán camparelus de los dos tipos los que es el pascuarensi y el azul también vendrán bastante caracoles entre ellos el tricasso el cebolla el neritina el cebra vendrán también unos L muy bonitos y bueno si es que vendrá de todo deciros deciros realmente todo lo que va a venir es imposible porque no tengo el listado aquí presente y deciros que las instalaciones ahora mismo en peces estaremos después de tirarnos casi un mes sin traer peces tropicales porque antes de las navidades nos preparamos porque sabíamos perfectamente que nos iba a costar muchísimo trabajo traer peces en esas fechas con el riesgo que conlleva que nos falle en un día en una semana de fiesta nos falle el transportista y se lía la de San Quintín entonces eso lo hemos evitado y ahora es cuando se puede decir retomamos la temporada de entrada de peces referente a tropicales referente a marino ya habéis visto que hay dentro de la línea que nosotros nos estamos moviendo y referente a tropicales pues estoy viendo la garrapanda y es que es que me río es que es terrible la garrapanda es que ahí hay son adultas lo que pasa que como tengo la cámara en trípode quería hablar con vosotros y teniendo el acuario de fondo para que os deis cuenta bueno pues que indistintamente en el canal de Jovey Paseo en el canal de Mundi Acuario en el canal de Mundi Acuario no os he presentado nunca este acuario y en el canal de Jovey Paseo pues si lo he presentado y he hecho el seguimiento del montaje la verdad es que la luta es espectacular me encanta porque para ver la luz hay que acacharse y eso es lo bonito que tiene y bueno el CO2 está saliendo todavía porque está en casi 6,5 y se para a 6,45 por lo tanto le quedan unas décimas para que el acuario se pare los barbocereza que estáis viendo ahí los meto porque son muy buenos comedores de pequeños de las crías de los caracoles para que nos entendamos y bueno las garrapandas y bueno también tengo los estirosomas y que más ah tengo unos gobios preciosos unos gobios no son los los estifodón lo que son los gobios arcoíris sino son los los de líneas rojas que son una pasada el estifodón lo tengo aquí apuntado esos teroporum la verdad es que es precioso es una pasada tiene más colorido que el estifodón que el gobio arcoíris y bueno le pega cada bocado a algas que es una locura no es barato es un gobio carito y también llegan mañana llegan estifodones también llegan muchísimas cosas por eso estoy ilusionado de retomar otra vez tropicales porque la verdad pues es que tampoco se podían traer con tantas fiestas y era una locura traer pedidos tan grandes pedidos tan grandes de peces en una peces de un día de fiesta de por medio eso es una irresponsabilidad porque puede suponer un fallo de de transporte y puede suponer perder 12, 14, 15 o 16 cajas de peces con lo que eso conlleva de pérdida de animales eso sería terrible bueno pues nada chicos comunicaros que la semana que viene los que vengáis a visitarnos aparte de lo más seguro que venga también otro pedido también de peces y como he comentado vendrá otro pedido de importación directa de plantas la semana que viene en martes pues bueno a partir de la semana que viene el fin de semana que viene por ejemplo pues estaréis a tope estaréis a tope de escalares discos tenemos también bastantes pero no entrada porque es época de no traer discos debido a los fríos y bueno pues estoy contento estoy contento porque por eso por lo que estoy diciendo porque sé perfectamente que a partir de mañana pues estaremos otra vez a la altura de lo que realmente son los acuarios de Mundiacuario bueno pues nada chicos buenas tardes a todos gracias